La Guardia Civil refuerza la seguridad de los peregrinos mediante la incorporación de la demarcación territorial digitalizada de la Guardia Civil a lo largo de más de 4.000 kilómetros en la aplicación ALERCOPS del Ministerio del Interior. La Guardia Civil sigue velando por el peregrino a través de su plan de seguridad jacobea, mediante la innovación en materia de seguridad que ofrecen las nuevas tecnologías. Se ha mejorado la funcionalidad Guardián del Camino de Santiago en la aplicación ALERCOPS en todas las rutas jacobeas, que a nivel nacional integran el Camino de Santiago. Así, a los ya existentes Caminos de Santiago francés y Camino mozárabe, se han incorporado los Caminos de Galicia, Caminos del Norte y los Caminos del Centro Vía de la Plata, ascendiendo a casi 4.000 kilómetros en conjunto. La conocida app del Ministerio del Interior ofrecerá así una cobertura integral a todo el trazado del Camino de Santiago en demarcación territorial de la Guardia Civil, permitiendo al peregrino que lo desee el acceso a esta funcionalidad, que ofrecerá servicios como una atención 24 horas los 7 días de la semana, desde los centros operativos de servicio, verificación de sus últimos 10 geoposicionamientos en caso de extravío, así como llamadas y alertas localizadas en tiempo real al 062.